Bendiciones queridísimos hermanos de Televide, el canal de la familia, Radio ABC y Vida 105.3 FM. Estamos en vivo desde Nuestra Señora de la Altagracia y nos encontramos con Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de esta diócesis. Monseñor, buenos días. Desde este lugar le quiero enviar un saludo cariñoso y amoroso a miles de personas que nos siguen a través de la radio, de la televisión, Radio ABC, Televide, que es el canal de la familia. Hoy, 21 de enero, muchas personas nos han seguido a través de la radio, la televisión, por el distanciamiento social. Pero la Virgen de la Altagracia está presente en los hogares y en las familias del pueblo dominicano. Por eso, aunque estén aislados del santuario, pero el corazón de la Virgen está con la familia dominicana. Por eso, en este día ha sido una jornada muy bonita que los medios de comunicación nos han ayudado, como Televide, Radio ABC, Radio Vida, llevar el mensaje de la Virgen de la Altagracia a todos los hogares de la República Dominicana. Hoy es un día de gozo, de alegría para el pueblo dominicano, porque estamos pidiendo la protección que la Virgen siga guiando, principalmente en este momento histórico de la pandemia, al pueblo dominicano. Por eso, con entusiasmo y con mucha alegría, hoy lo quiero felicitar al pueblo dominicano, porque la fiesta de la Virgen de la Altagracia no es solamente una fiesta religiosa, sino la fiesta de saltar la dominicanidad, porque la Virgen y el origen del pueblo dominicano van constantemente unidos. Es decir, que no podemos separar el origen del pueblo dominicano de la devoción de la Altagracia. Monseñor, nos gustaría que pueda enviar una bendición a todo el pueblo dominicano y a muchos peregrinos que año tras año vienen aquí y que este año han podido disfrutar desde sus hogares. No, con mucho gusto y a la vez le quiero animar al pueblo dominicano. Yo sé que ustedes han tenido preocupación de estar cerca de la Virgen de la Altagracia. Por nosotros y por las autoridades, tenemos un gran amor al ser humano para que no se detenga la vida y no mueran por el COVID-19. Hemos decidido mantener el estanciamiento social, pero nuestro corazón, nuestra presencia mariana, desde la Basílica le enviamos una bendición muy especial para que la Virgen siempre acompañe al pueblo dominicano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diosesis y Nuestra Señora de la Altagracia. Anyway, bendición. Gracias. Adiós.